¿Quieres un jitomate? ¿Te lo quieres comer? ¿Sí? Bueno, a ver, ahorita lo agarramos. A ver, ahí está uno. Sí, para comer. A ver, este, a ver, es este. Es este. Vamos a la casa. Vámonos para la casa. Para comerlo. ¿Lo ponemos en el plato? Sí. Bueno, vamos a la casa. Vamos. ¿Te vas a comer el jitomate? Bueno, vámonos. Vámonos.